Orlando Ruiz Después de tantas noches sin poder dormir Soportando día a día este dolor Confieso que si me dolió brider y té Pues a quien no le duele una traición Ahora mírame como me tienes Entregado a las copas de licor Pero llegará el día de mi suerte Me encontraré por ahí un buen amor Disfruta tranquila tú del que tienes Que de olvidarte me encargo yo Ahora si te digo adiós Ya no quiero saber nada de ti Tú solo aguanta corazón Que pronto llegará un amor Que no nos hará sufrir Sírvame trago por favor Que pa' beber tengo un motivo Yo sé que ella se burló Y que hoy sufro por su amor Pero esta noche sí lo olvidó Ahora si te digo adiós Ya no quiero saber nada de ti Ya no quiero saber nada de ti Tú solo aguanta corazón Tu adiós me dolió Tu adiós me dolió Pero no me mató Pude sobrevivir sin ti Sírvame trago por favor Que pa' beber tengo un motivo Que pa' beber tengo un motivo Yo sé que ella se burló Y que hoy sufro por su amor Pero esta noche sí lo olvidó Ahora si te digo adiós